Hola y bienvenidos al video. El propósito del video es la obtención y el cálculo del punto neutro en un avión. El video es presentado por el equipo VACAS integrado por Vicente Gutiérrez Valenzuela, Silverio Campos Moreno, Brandon Gutiérrez Descárrega y Bernardo Pérez Coronado. Antes de empezar con los cálculos debemos saber que para garantizar que la aeronave tenga estabilidad estática longitudinal es necesario saber el punto donde el momento de cabeceo es igual a cero. Haciendo nulo este término y resolviendo para el centro de gravedad a este punto le denominamos punto neutro. Si el centro de gravedad se mueve hacia este punto el avión será neutralmente estable. Si el movimiento del centro de gravedad se aleja del punto neutro hará que la aeronave sea estáticamente inestable. A continuación podemos ver en pantalla la proposición del avión en el cual encontraremos su punto neutro, así como la condición de vuelo, las características tanto del ala del avión como de la cola del avión, y encontraremos la geometría de referencia del avión. Dentro de las condiciones de vuelo podemos encontrar que el peso del avión es de 2750 libras, viaja una velocidad de 176 pies por segundo y cuenta con una distancia desde el borde de ataque hasta el centro de gravedad de 0.295. Como características del ala del avión tenemos que cuenta con un momento de cabeceo con respecto al centro aerodinámico de menos punto 116, una pendiente de la curva de sustentación de 0.097, un ángulo de ataque de menos cinco grados y una distancia desde el borde de ataque hasta el centro aerodinámico de 0.25 y un ángulo entre la cuerda aerodinámica media del ala y la línea de referencia del fuselaje de 1 grado. En sección de la cola encontramos que la pendiente de la curva de sustentación es de 0.088, cuenta con un momento de cabeceo con respecto al centro aerodinámico de 0 grados y un ángulo entre la cuerda aerodinámica media de la cola y la línea de referencia del fuselaje de menos 1 grado. Como geometría de referencia tenemos una superficie de ala de 184 pies cuadrados, el diámetro del ala es de 33.4 pies y una cuerda aerodinámica media de 5.7 pies. La superficie de la cola es de 43 pies cuadrados y la longitud de la cola es de 16 pies. El diámetro de la cola es de 13.36 pies. Como dato adicional encontramos una eficiencia de cola de menos 1 y la eficiencia de ala es de 1. A continuación daremos a explicar el procedimiento para encontrar el punto neutro de nuestro avión. Bueno, tenemos la ecuación general de la pendiente de la curva de momento de toda la aeronave, en la cual contiene las contribuciones del ala, del fuselaje y de la cola horizontal. Esto es la distancia desde el centro aerodinámico del borde de ataque del ala, multiplicado por la pendiente de sustentación generada de la cola. La distancia desde el borde de ataque del ala hasta el centro aerodinámico, multiplicado por la pendiente de sustentación generada en el ala. Y luego viene a ser la eficiencia de la cola, el área horizontal de la cola y el área de referencia que viene a ser del ala. Esa es la distancia desde el borde de ataque del ala hasta el centro aerodinámico de la cola y multiplicado por la pendiente de sustentación generada por la correa. Esto viene a ser el downwatch generada en el ala. Y finalmente la pendiente del coeficiente de momento generado por el fuselaje. Para encontrar el punto neutro de la aeronave, esta ecuación general del coeficiente de momento de la aeronave se tiene que igualar a cero y finalmente se tiene que despejar la distancia del centro, la distancia desde el borde de ataque del ala hasta el centro aerodinámico de gravedad. Bueno, como nosotros estamos dando la continuidad del ejercicio desarrollado durante la clase, pues nosotros utilizamos los valores que ya calculamos durante el desarrollo de utilización. Los valores que utilizamos es la pendiente de sustentación generada por el ala y generada por la cola, que son estos valores, que son 4.3 y 3.63 en función de radianza. Y además la contribución de la cola en variación de downwatch con respecto al ángulo de ataque de la aeronave, que también ya sacamos todos los datos que ya habíamos calculado y que son 0.45. Luego pasamos a obtener el valor de la contribución del fuselaje. Primero debemos sacar la derivada parcial de DCM con respecto al ángulo alfa, que va a ser igual al coeficiente de momento del ángulo del fuselaje. Esta variable nos va a dar igual a 0.108. Ya que se tiene este valor y los demás valores, pasamos a sacar las últimas incógnitas que necesitamos para poder obtener el punto neutro. Para eso tenemos que conseguir o debemos obtener el coeficiente de sustentación del ángulo del ángulo de la cola y lo que sería la altura de la cola. Para poder obtener el coeficiente de sustentación del ángulo de la cola, debemos usar los valores, ya que ya tenemos que son el coeficiente de sustentación del ángulo del ángulo del ángulo del ala, más menos, lo que sería eta, por la relación entre la superficie de la cola y la superficie del ala, por el coeficiente de sustentación del ángulo de la cola, el valor que sería para la t minúscula, esto multiplicando a 1 menos la contribución de la cola en variación del upwatch con respecto al ángulo de ataque de la aeronave, esto dándonos un valor de 4.76. Luego pasamos a obtener el valor de la altura de la cola, que va a ser igual al ojito de la cola entre lo que sería la cuerda aerodinámica media, más lo que sería la distancia del centro de gravedad, que nos va a dar un valor de 3.102. Una vez obtenidos ya todos los valores que estaban dentro de la ecuación con la que podremos obtener el punto neutro, ahora sí lo único que nos quedaría es sustituir cada una de las variables o en sí relaciones que hayamos obtenido, para eso tenemos que la ecuación del punto neutro va a ser igual a lo que sería el punto de centro aerodinámico por la relación entre el coeficiente de sustentación del ángulo del ala sobre el coeficiente de sustentación del ángulo de la cola con T mayúscula menos la relación del valor eta que va a multiplicar a lo que sería la relación de la superficie de la cola con respecto a la superficie del ala, la altura de la cola que se obtuvo anteriormente, el coeficiente de sustentación del ángulo de la cola en T en T minúscula y el coeficiente de sustentación del ángulo de la cola también pero con T mayúscula que va a multiplicar a 1 menos epsilon del ángulo de la cola menos el coeficiente de momento del ángulo del fuselaje sobre el coeficiente de sustentación del ángulo de la cola, sustituyendo cada uno de estos valores con su verdadero valor ya obtenido, aplicando las operaciones necesarias obtenemos que el valor del punto neutro va a ser igual a 0.5072 y y así de esta manera obtenemos ya lo que sería el punto neutro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!